El secretismo estatal en medio de una pandemia es reprochado por organismos de derechos humanos. El colectivo nunca más asegura que estas acciones no corresponden a una autoridad responsable. En Nicaragua ha sido una constante, una sistemática negación del Estado a someterse al escrutinio, a someterse a la fiscalización. El Estado tiene una práctica de negar la fiscalización pública. En este momento se hace sumamente necesario para la protección de la población nicaragüense de que el personal de la Organización Mundial de la Salud constate in situ las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. El Estado insiste en promover y esparcir la pandemia a nivel nacional sin adoptar las medidas más básicas de protección a la vida, de protección a la salud de los nicaragüenses. Resulta lamentable que el Estado niega constantemente el derecho a la información pública de los nicaragüenses. Un elemento tan esencial para la vida como es la práctica de pruebas de COVID-19 que la misma sea reconocida a nivel de una política de salud pública para que los médicos inclusive puedan dar el tratamiento adecuado y para que socialmente las personas enfermas puedan recibir sus tratamientos, tanto ellas y las medidas de protección para los familiares. La ausencia de esta información pública constituye un atentado para la vida misma, para la salud del pueblo nicaragüense. Guadamuz también resalta que hasta ahora las autoridades nicaragüenses se han negado a decretar confinamiento como parte de acciones extremas de protección para los ciudadanos. El gobierno, al contrario de adoptar las medidas recomendadas por los profesionales y expertos de la Organización Mundial de la Salud, ha llevado grandes conglomeraciones públicas, manifestaciones partidarias y ha promovido el esparcimiento del virus en el territorio nacional. En Nicaragua ha habido un total incumplimiento de todas las medidas recomendadas por los expertos. A nivel mundial hemos visto cómo los países han adoptado medidas para la salud, como por ejemplo el distanciamiento social, el aislamiento, la suspensión de clase. Se han adoptado medidas de protección para el personal de salud, el personal sanitario. Inclusive se han adoptado medidas a nivel de protección social, como el otorgamiento de subsidios, subsidios en los servicios básicos. Inclusive se han llevado a medida efectos de subsidiar a la familia en temas de vivienda y en temas de alimentación. Ninguna de estas medidas se ha tomado el Estado de Nicaragua, a pesar que se dice en sus distintos mensajes populistas, de que se considera un gobierno de corte socialista. Marcos Medina, Noticias 12.